Volvimos con guitarra, música y un poco de blues. Para cerrar el principio de diálogo, el señor Girard, Javier Vallejos, ¿se van a dónde, Javier? Bueno, nos vamos al Festival Nacional de Blues en Pergamino. Como parte de una gira que justamente por la invitación que teníamos para este Festival de Blues de Pergamino, iniciamos una pequeña gira de Corrientes, Resistencia, Santa Fe y bueno, terminar en Pergamino. ¿Cuánto tiempo con el blues? ¿Cómo es el blues? ¿Hay blues en Corrientes? Siempre hubo blues en Corrientes, o sea, yo hace 30 años que vengo haciendo blues, comencé muy chiquitito ya cuando estaba en La Panza más o menos, empecé a hacer blues y tuve la suerte quizá de escuchar, gracias a mi hermano, rock nacional, escuchar blues, escuchar buena música y cuando tuve más o menos edad de agarrar una guitarra, me puse a hacer blues. En los 80 formé la primera banda de blues que se dedicó completamente al blues acá. Siempre todas tenían algún blues por ahí en su repertorio, pero nosotros nos dedicamos a hacer blues, todo blues, que fue Peace Blues. Y de ahí en más, ahora llegando hasta Refugiados en el Blues, que es nuestra banda con César y otros chicos. César, historia con el blues brevemente, muy resumida. Bueno, básicamente siempre me gustó el blues, toqué esto un poco. ¿Por qué? ¿No es música de viejos el blues? No sé, no sé, creo que está estigmatizado eso, pero te toca. Creo que esa es la palabra, es un género muy de adentro y como todas las canciones, tiene ese plus que viene de la sangre. Que tiene que ver con la pasión. Vamos a la música. Pergamino, Festival de Pergamino, ¿cuándo? Festival Nacional de Pergamino, 11 y 12 de octubre, este fin de semana, a puro blues, al lado de Claudio Gavis, de Ricardo Soulet y de lo más grande, el blues de acá, de la Argentina, algunos norteamericanos que se vienen y mexicanos también a tocar. Buenísimo, marcamos tendencia siempre. Somos el primer grupo correntino que va a participar de este festival que ya tiene su sexta edición. Muy interesante. ¿Qué escuchamos? Vampiro del licor, un tema que me pertenece y que pertenece a la banda. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Gracias, saludos y estamos en contacto. Hombres de la noche, vampiro del licor, refriegas con tus penas, el sucio mostrador, ¿dónde estará esa hembra que te jodió en el amor? Se quedó con tus dos hijos, amor propio y profesión. Ahora el juez te pide plata, sos basura y lo peor es que he tirado en ese charco. Sos comida de león. Como un perro que te ladra, todo esto me ahoga el dolor entre el frío de esta noche y este negro blue llorón mientras el perro sigue ladrando y perforando tu ilusión.